Japón de Keinrich, así es riesgo. Dentro del área se hace con el estético, el portero español muy seguro. Creo que es lo que mejor se le da al 7-10, que lo hemos comentado ya en los anteriores partidos, que en los barones laterales y en los córners, el portero español tiene mucha seguridad y sobre todo mucha confianza. El barón a la derecha lo juega España, y algo buzón, le toca para Iniesta. Con delante Sergio Iniesta que hace la jugada personal, llega a la frontal, la pega Iniesta, gol de España, golazo de la media punta del FC Barcelona, llegó a la frontal, tenía a Sergio García a la derecha, esta vez no le puso la pelota, optó por disparar, y el disparo a media altura y ajustadito al palo izquierdo de la portería de Néstorov se convierte en el minuto 14 de la primera parte, en el primer gol del partido. Gol de España, gol de Iniesta, los de Armando Fuerte que ganan en este momento por un gol a cero. Vaya chutazo de Iniesta. Levanta la cabeza, cómo llega, cómo la coloca, porque más que potencia es colocación en el disparo, es una maravilla. Un jugador, pero yo creo que bienvenido al fútbol, ¿no? Unas jugadas que a uno se despierta entusiasmo, porque todas las tácticas desaparecen cuando un jugador puede realizar.